Tuve el placer de ver esta peli en el Twitch de Pedacitos de Terror. Carlita la pasó un domingo y justo yo estaba conectada para verla junto al grupo. Es la primera vez que veo una peli en su Twitch. Fue estrenada en 1996 y es española. La misma trata sobre una chica que estudia imagen y sonido en la Universidad Complutense de Madrid y para su tesis decide hablar sobre la utilización de las imágenes violentas en los medios audiovisuales como una manera de criticar eso. Entonces para conseguir material le pide ayuda a un compañero que ama las pelis de terror, la sangre y el gore y todo eso. La cuestión es que sin querer la chica encuentra en la universidad un vídeo real donde torturan a una chica hasta quitarle la vida y por si esto no fuera suficiente resulta que la chica es una muchacha que solía ir a esa universidad y que desapareció de un día para el otro. La protagonista junto a Chema el fanático de las pelis de terror empiezan a investigar el caso. Lo que más me gusta de la peli es que todo el tiempo estamos dudando de varias personas, no sabemos quiénes son los responsables y esto hace todo más inquietante. Me pareció un poco gracioso que no podía empatizar con nadie, todos los personajes me caían mal, todos se comportaban de maneras que no me cerraban, pero creo que fue esto lo que hizo que todo se sintiera tan raro e ideal para una peli de suspenso como esta. Los españoles tienen muy buenas pelis y esta es la prueba, podría decir que mi peli favorita de ese país es el hoyo seguida por esta, la tesis. Gracias por ver el video.